¡Soy bienvenido! ¡Subí eso, subí eso, mono! ¡Que me des cadero, me des cadero, eh! ¡Besándome otra vez! ¡Ripo! ¡Ahí, moviendo la jaula, vamos! ¡Bien, Cachita ahí! ¡Bien, Cachita ahí, cortando los puerros y pim, pam, pum! ¡Está armando todo, está lleno de puerro! ¡De puerro, eh! ¡De puerro, de puerro, de puerro! ¡Qué dices, Montes! Saludos grandes para mi amiga Fabiana Verón, del Facebook, que nos escribimos una fenómena toda la vida, y hincha de Huracán Bucceo, y hace unos videos que te morís, ahí que baila y canta. Fabiana Verón, para vos, abrazo grande. Y un abrazo grande, no, no sub-60, nene. ¡No! ¡Cuarentona en edad de emberecer! ¡Ay, qué dices! ¡Ay, Montes, qué horrible! ¡Qué, somos amigos, no! No hay entre nosotros esas cosas como que hay entre Mariana y yo, que hay más cosas. No hay cargo, carga erótica. ¡No! Otra cosa importante, un saludo grande a nuestro querido Pato Kun. ¡El Pato, Patito! Sí, que está en el italiano con una nanita, ¿eh? ¡El Pato Kun! ¡Le di un patatucito chico! De paso, no, nada. ¡Eh, un abrazo, Patito! ¡Peso grande, te queremos, Patito! A Carlos de Chayau, que lo está cuidando también el Pato. ¡Peso grande! Lo cuida que no se escape y eso. Bueno, bien ahí Uruguay, el básquetbol, felicitaciones. ¡Eh, estamos en carrera, sí se puede, Mariana! Ayer le dimos la papa a Puerto Rico, ¿eh? Y que vayan viniendo. ¡Opa! Como estos, los de River Plate, 5 a 0 ganaron ayer River Plate. ¿Vos llamaste a verlo? ¿Van 3 a 0 porque cambié? Se quedó sin técnico Cerro Largo. Cerro Largo se quedó sin técnico. ¿Cómo estás Cerro Largo? ¡Oh, cómo estás Cerro Largo! Muy fuerte River, ¿eh? Hablando, sí, fuerte River, bien, ¿eh? Con el River Plate. Un amigo, abrazo a todos los amigos. Darcenero. Otra, Edinson Cavani, ya lo dijo Joca, fue presentado en el Valencia y firmó por las próximas dos temporadas. ¡Al fin, Cavani! Mirá que es bravo Cavani, ¿eh? Ya se había instalado el dicho acá. Son más difíciles que Cavani para creer equipo. Es un dicho que anda circulando. Sí, como yo con carnaval, sí, mirá vos. Bueno, esto es muy importante, chiquilines. Policía anunció mayor presencia en la calle y más patrullaje. Tras reunión de Heber con el jefe de policía y el director de la Guardia Republicana, van a poner mucho más policía en la calle, ¿no? Esto es lo que yo les había dicho hace un tiempo. Lo que, para solucionar este problema, es un policía por persona. No. Claro. Cada uno con su policía personal. No, pero es imposible. No es imposible. Un millón y medio de policía, un millón y medio de ciudadanos. Esa es la solución. Comune. Tu policía. No que te manden un policía. No porque vos ya vas agarrando confianza con el policía. Pero no tenemos tres millones de policías. No, un millón y medio precisamos. No, pero ahí cubre solo Montevideo. No. Un millón y medio de policías, un millón y medio de ciudadanos. Claro, claro. Somos tres millones en total. Claro. No sabían que en Uruguay vivían todo. Y cuando nacen los bebés, ¿cómo hacen? Se termina y se dice, bueno, nacen. Bueno, vos policía. Un policía bebito. Pero Montevideo, ¿usted tiene policía personal? O sea, usted lo... ¿Usted tiene guardia? No mire siempre mi caso, que soy una excepción a las reglas. Pero usted tiene la guardia de seguridad privada. Por eso propongo que cada ciudadano tenga su policía, que vaya a los cumpleaños con la persona, va al cine, cada uno con su policía. Llega un momento que él lo cuida a usted y usted lo cuida a él. Y usted lo cuida a él. Se arma algo lindo. Además, imaginate el comentario de las vecinas en el barrio. ¿Qué tal tu policía? Ah, un amor, no sabés. Pero perdón, con el policía al lado comentando. Claro. Claro. Ah, es un amor, compañero. Vamos al parque a tomar mate. Hacemos excursiones a la Virgen del Verdún. Qué lindo. Pero así te lo recomiendo mucho mejor que a Meca, le dice la otra. Claro. Y el tuyo, tu policía, un desastre. Todo el día en casa con mi marido, tomando cerveza, mirando el partido. Ya era un vago mal, policía. Bueno, igual ahora anunciaron 100 más que se van a estar sumando en los barrios más complicados. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ¿qué dijimos ayer? Que la fiesta que habían hecho en Buenos Aires por la declaratoria de la independencia. Lucía tiró una onda ahí. No, yo no tiré nada, a mí no me... No, sí, yo agarré la piola. ¿Qué le había apagado? Yo agarré su piola. Yo pregunté cuánto había salido la fiesta. Y todavía la oposición no había salido y nosotros le abrimos los ojos a la oposición. Senadores del MPP piden saber cuánto se gastó en la fiesta en Buenos Aires y quién la organizó. En Buenos Aires es más barato todo, de verdad, Cholo. Pero igual una fiesta de 700 personas. Escuchame. Pero pensé, sí, lo hicieron allá porque es más barato. Lo iban a hacer acá. Eso es verdad. El pedido de informe se incluye saber cuánto se gastó, quién la organizó y sobre todo lo que más les interesa, por qué no los invitaron a él. En el oficialismo hay tranquilidad sobre la justificación de los gastos. Están tranquilos de los gastos que hicieron. Lo único que están rezando así... ¿De qué? Es que las milanesas no las haya llevado a Bustín. ¡Ay, no, por Dios! Este, vos, Cuquito, copión, esa de salir a hacerse a mirar por el mundo es mía. No jodas. ¿Qué más vas a hacer para parecerte a mí? ¿Te vas a comprar una escarón? ¿Vas a llamar a Custurica para que te haga una película? Anda, no jodas. Mirta Legrana estaba chocha con el presidente. Estaba chocha. Las argentinas se mueren. Esta chocha, dice Pablo. Sí, no es para menos. ¿Qué va a decir? Las argentinas se enloquecen con Cuquito. ¿Se acuerda de la canosa? La canosa se enloquece con Cuquito. Ahora va Mirta, se enloquece con Cuquito. Y todas quieren como, viste, que le tiran como onda. Yo lo veo más con Mirta que con la canosa Cuquito. Usted dice que Mirta le tiró onda, me muero. Le tiró onda, sí. Porque sabe que está separada. Y después de la separación más, ¿no? Por supuesto. Y a mí me encantan las mujeres con experiencia. ¿Ah, sí? Con expertisa. ¿Viste que siempre dicen expertisa? Expertisa. ¿Qué palabra fue elegir? Expertisa. Si te cuesta no la diga. ¿Y le abre las perillas o le cierra las perillas? Eso para mí le abre las perillas. Y ella le cuenta de toda la época, los dinosaurios. Ay, Montes. Este, bueno. ¿Qué imagen rara? Y Cuquito le cuenta con el padre, que más o menos. Dicio, Montes. Bueno, con aquella no se jode. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Se enteró de que su novio le fue infiel y planeó una venganza descomunal. ¡Ah! ¿Qué me hizo? Qué fea son las venganzas. Qué fea la venganza. Qué fea. Y los cuernos peor. Le salió de adentro. La venganza es horrible, pero los cuernos mucho peor. Ya lo dijo Dorina. Luticita, ¿qué te pasó en la frente? Ahí tenés. ¿Lo limaron? O lo sacaron de... ¡Fuicio! Lo tiró, ¿eh? ¡Fuicio! ¿Qué dices? Esa guampita, esa guampita, ¿eh? Ay, para mí igual no hay que gastar energía en eso. No, no. Es una bobada. ¿Qué le hizo, Montes? ¿La venganza? La venganza. La venganza porque te engañó. Ya lo dijo Dorina. La venganza será terrible. Además, si te fui fiel, te fui fiel. Aceptalo, loco. Aceptalo. ¿Qué le hizo? ¿Sabemos cuál fue la venganza, Montes? La venganza, sí. Se viralizó la publicación de la historia, papá, papá. La venganza y fe. Y lo suscribió. ¿Sabes lo que le hizo? ¿Qué? Lo inscribió en el servicio militar. ¿Cómo te inscribió en el servicio militar? No tenés que ir, después te inscribió en la otra. Si no, va, viene el homenico a buscarte. ¡Vamos, vamos, papá! Espera, te voy a decir algo. Te acabo de decir que no vale la pena, pero la verdad, qué lindo tener un mate y estar ahí esperando en la puerta cuando lo venga a buscar. Cuando venga la cosa a buscarlo, ¿no? Bueno, vamos, firme a seis de la mañana ahí. Le dan un baño frío ahí antes de salir. ¡Vamos, vamos, vamos! Resulta que a mí me pasó lo mismo. Me anotó una novia que tenía en la escuela militar. Yo en realidad no tengo ninguna vocación para esto. Se terminó en recreo. ¡Firme! Mandate tú, hice una venganza. Manini quería ser hippie. ¿Así? ¿En serio? Quería hacer una orquesta de rock, todo. Y la novia que le tenía antes de Irene. Ah, Irene. A él siempre a las novias le va mal con las novas. ¿Por qué? La otra lo escribió en el curso militar. Irene le toca el piano todo el día. Como que no liga. ¿Vos sabés que estén todo el día paraliza en tu casa? Sí, sí. Llega un momento que paraliza. Hay un momento que le cortás todas las cuerdas en el plano de mañana. Monte, ¿ustedes lo engañaron alguna vez? Ay, no, no se quiebre. No, 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 no. No, no quería que se quiebre. No, no, no. No decís entrar. Ay, lo quebraste. Pues si no le estés. No quiero ni hablar de eso, ¿sabés? No, Monte, está bien. Porque me marcó. ¿Y te vengaste, Monte? ¿Cómo hizo la chica esta? Me vengué. ¿En serio? ¿Qué hice? Si no me vengo. ¿Se puede decir lo que hizo? Coco. ¿La venganza cuál fue? ¿Fue terrible? ¿Te lo puedo decir? ¿Te pagó con la misma moneda? Uh, me dan pie para tanta cosa. Te pagué con la misma moneda. ¿Con una amiga de ella? ¿Eh? ¿Con una amiga de ella? No, mon. ¿Con una milanesa? No, no. Ahora, los rionistas están bravos, ¿eh? Le estoy preguntando. Viniste, pero de allá viniste, casado y con unas ideas revolucionarias. Los que son las vegas, ¿eh? No, no puedo decir lo que hice con ella. Pero bueno. Está bien, se lo guarda. ¿Estás bien, Ana? ¿Cómo, Monte? ¿Qué haces? Está loco. La tengo arrollada ahí. No, pero... ¿Ah, sí? No sabía que la tenía. Pero es chiquita, es chiquita esa. Es chiquita. Tranquila, Ana, ya nos vamos. Sabíamos que... Que mañana la... ¿Qué? ¿Pero es chiquita o la tiene no? No, chiquita, chiquita. A mí me gustan chiquitas. Bueno, no... Porque sos vos que sos mal pensado, Coco. Dejate de joder. Te arruinó la vida de las cumbias y todo. Vos antes no eras así, cuando tocabas Tchaikovsky. Bueno. El hombre... ¿Esta noticia les va a sonar que ya la dije? Pero no. No, puede ser, pero... Seguro. Le cambió todo el chiste. A ver, le ha venido. No, para mí... Para mí que no es porque este es moreno. Y antes, el que yo dije antes, no era moreno. Ah. Capaz que le cambiaron las fotos. Igual, ya lo dijo Mirta, el público se renueva. El público se renueva. Él sufre 100 elecciones diarias. ¡Ay, no! Eso fue la semana pasada. ¡Ay, no! ¡Nada! Sí. No, no, pero no. Es otra, te juro, porque yo tuve 3 horas ayer con esta y dije, no, es otra. ¡Wow! Sufre 100 elecciones diarias y no puede evitarlo. ¡Ay, pobre! No hay descanso, se lamenta ella. No, no. Se lamenta ella. Y Lucas Martín, de 39, recibe en papá, papá. ¿Es la misma? Sí, va. Bueno. Ahora jueganse. Se conocieron por casualidad en el 2020, mascarilla mediante en la cola de un supermercado. Y desde entonces disfrutan de una apasionada relación. Él dijo, él dijo, me acuesto duro y me despierto igual. Hay gente que sufre la espalda, ¿viste? Claro. No, Victoria siempre lo peor. No. ¿A ella le preguntó? ¿Qué le pasamos? Imaginate, vos ese tipo es un mástil. No precisa poner ese culo para los mosquitos porque ya no está. No, bote. No, bote. Qué guaranjo. Bueno, ella dice, me desea todo el tiempo. Comenta y asegura que su pasión permanente está comenzando a interferir en su vida cotidiana. Ah, claro. Claro, en un momento ella dice, vos dejame aunque se ir a baldear el patio. Dejame, claro, dejame hacer una llamada por teléfono. La mujer aclara que de momento vive en cada uno, ah, vive en cada uno en su casa. Ah, claro. Situación que le permite tener algún respiro. ¿Usted vive con Marta o no? Yo vivo con Marta, sí, pobre. Sí, pero no tiene 100 por día. No, pero 6. Bueno, eso le permite tener un respiro porque ella está en su casa y ahora, él, cuando ella escucha el timbre, imagínate, apaga las luces, apaga todas las luces, cierra la ventana y se tira de cabeza abajo el bargueño. Se queda así hasta que se va el moreno porque... Ay, pobre. Dice, claro, Amal tiene las elecciones en todos lados. Ay, pobre. En las tiendas, restaurantes, gimnasio, no hay descanso. Y me preguntaba si otras parejas son iguales, dice ella. Claro, el gimnasio sirve porque le cuelga las toallas. Mejor repito todo. A mí me lo dice el director, ¿qué querés que haga? Vos, me echan. Él debe saber. Que lo echen ahí. Bueno, y se pregunta ella si otras parejas son iguales, ¿no? No, claro. ¿Qué van a ser iguales? Claro. ¿Mi hija? No. A mí me pasa cinco veces por día y ya mi señora se queja. Yo estaba esperando la pregunta de Cuca si alguna vez le había pasado. Me pasó, Cuca. En la cama es lo mismo, puede irse a dormir, bueno, la mujer insiste, escuchen esta que es muy buena e importante para los que le esté pasando en casa esto. Te consulta un médico. La mujer insiste, ya consultó y le dijeron que no tenía ningún problema. La mujer insiste en que la entrepierna de Lucas se encabrita sin necesidad de ningún estímulo erótico. Se encabrita. Se encabrita es lo más grande que escuché. Claro, ella no le hace nada. Nada. Están hablando de la reforma del Estado y de la... ¿Tenés lo que te quiero decir? Están a decir, claro. O dice, che, qué mal jugó Rampla, ¿eh? De punta y para arriba. Y a ella le dice, punta, punta. Ah, y punta, para arriba. Y dice, está. Bueno, dice, tengo a mi lado, para concluir, dice, tengo a mi lado una mujer maravillosa. Es una diosa y la elaga, ¿no? Por supuesto. Sí, sí. No, no tenés que... Tenés que hacerle un monumento, pibe. No sabés lo que... ¿Verdad? Un monumento. No. No, no, no. Lo repita, lo repita. No. Señores, me voy. Perdón, perdón, perdón. ¿Saben quién tuvo un chip sexual? ¿Cómo un chip sexual? Daddy Brieva. ¿Lo tiene Daddy Brieva? ¿Daddy Drieva el humorista? Daddy, no, Brieva, Brieva, no, Drieva. ¿Brieva? Sí, ¿lo tiene? No, pero me suena, me suena el nombre. Me parece que... Eso es apellido de... Me parece. Eso es apellido de Corteño Chanta, ¿viste? No, 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 no. Mirá que tengo las cuatro tuyas, tengo las que vos dijiste. Marielita, qué cambiado tenés la voz. Bueno, mi amor. ¿Cómo va? Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Si querés agarrate los chistes que quieras, llévatelo. No, ¿cómo? Cambió acá, ¿eh? ¿Qué cambió? Sí, antes no se podía decir tantas cosas. No. Bien, ¿eh? No se podía. Ahora cambió. No, la poquita, la poquita. Ahí es la puntita. Después vamos a ir a poco, ¿sí? El que viene usted, en Cajanula, y nosotros... Ah, si él pudo, nosotros... Muy bien. Así hace, así hace, así que hace. Vamos arriba. Vamos arriba. Nos cantamos una hamburguita para irnos. Dale. ¿Cuál? No sé, diga usted. Seba, Seba... ¿Esa lo tenés? No. No, una que sepa vos, Dadi. Me encanta. Yo soy de acá. Asaltante me cae, del año 52. Y bueno, ¿cuál te gusta? No, diga usted, yo no sé. Diga usted. Diga. Dale uno. ¿Eh? No sé, no sé cuál puede ser. Si no, la dejamos para después. ¿La dejamos? La dejamos para después. Vamos a dejarla para vos, Dadi. Arrugaste a Diego, la mano. ¿Eh? Eso es el timbaki. Quiero abrazarme al recuerdo. Pero al amor de Soler. Para vivir nuevamente. Esta vez. De la matinee. El carrito de esa bala. Parece todo borracho. Todo borracho. Pero la gente viene. ¡Bravo! ¿Qué es, Margarito? ¡Bravo! Es que sabe, muy bravo. Ojalá. Ojalá. A esta hora de la mañana ya le están dando. Por favor. Qué tremendo. Bueno, no.